de lo que hay gente ya también hay gente ahí claro que mi gente estamos aquí otra vez pero esto no es una vídeo acción esto es una vídeo explicación o una vídeo introducción así que vamos allá dándole agradecimiento a esos suscriptores que me tiraron por gmail me dejaban comentarios me tiraron por bien preguntando que que había pasado conmigo porque estaba desaparecido por tres meses y pico casi cuatro o algo así voy a hacer este vídeo explicando rápidamente lo que pasó lo primero que este año 2020 como que no entró muy bien para mí lo primero fue que me enferma del estómago duré una cuanta semana enfermo del estómago pleito con la mujer viene la depresión se me quemaron los tres dico duro yo tengo tres dico duro y se quemaron los tres un cortocircuito una vaina y todo lo que es mi información se fue a pie habían dos dico duro parecido uno de ellos tenía muchísima información lo que son mis fotos vídeos proyectos musicales que yo tenía muchísima música vieja que venía coleccionando y ese tipo de cosas fui a un laboratorio para ver si me recuperaban esos datos de me recuperaron un dico duro los datos de un dico duro por ahí no era que tenía la información que yo realmente quiero entonces tengo que seguir buscando a ver dónde más otro tipo de laboratorio que puedan recuperar más lo que son los datos luego vuelve un enfermo como una especie de dengue fiebre dolor de cabeza y ese tipo de cosas toda esa vaina me ha estado pasando si nos ahora viene esta desgracia esta jodida pandemia que tiene a todo el mundo en taquicardia ya ustedes saben y son cosas que han venido desencantándome que no he podido como como intentar de 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 hacer algunas actividades que normalmente yo hacía incluyendo la de youtube vídeos reacciones y también me fueron quitando de eso continuando con ese tipo de desencanto viene lo que es el copyright el copyright es algo que me viene desencantando un poco con lo que son las vídeos reacciones porque a cada rato un vídeo me lo tumban como lo de monetizan y ese tipo de cosas algo muy difícil que hay que llevar en las vídeos reacciones que son con ese tipo de copyright por eso ustedes ven que yo siempre en las reacciones hago pausas hay mucho que me preguntan qué y me dicen que no pausen tanto el vídeo pero hay que hacerlo para ver si uno puede burlar burlar un poco el sistema de youtube para que no te tienen lo que es el copyright y ya cuando tú burla ese sistema de youtube a veces lo que son propietarios de ese contenido ellos están en todos sus derechos porque son su derecho de ese vídeo que uno utiliza para uno poder hacerle análisis reaccionar que incluso en cierta parte lo ayuda a ellos porque yo vengo como promocionar forma de ver lo que es su arte su música me entiendes pero muchos de ellos no lo entienden así y manualmente te tumban el vídeo te mandan una un copyright o un strike o algo así hay algunos artistas que no lo hacen como por ejemplo la compañía de secan cuando ven mi vídeo lo que hacen es que comparten los beneficios que pueda los ingresos que pueda adquirir ese dicho vídeo está la compañía de babos verdad cartel de santa que siempre me ha saludado en todos los vídeos que yo he hecho de él me dejo un comentario y no me manda esa moneta esa ese copyright pero nada eso son parte de la cosa por la cual lo que hacemos de tipo de vídeos para youtube nos desencanta es que le puedo decir ahora con respecto a la forma de ellos en las vidas reacciones ya ustedes vieron vengo con un intro nuevo un instrumental trabajo nuevo es instrumental me lo hizo mania creí un 100 mania que me un si es dominicano residente en eeuu que más adelante voy a promocionar lo que es su página para aquellos que quieran comprar instrumentales o comprar licencias de instrumentales chequeen el trabajo de él y puedan adquirir de su servicio pero ahora mismo él me dijo que está haciendo unos cuantos arreglos organizándose en algunas cosas para poder proceder con eso más adelante voy a hablar de quise mejorar también lo que es la calidad del audio compré un micrófono tengo un tascam lo tengo aquí que es lo que me grabó el audio para poder mejorar y brindar esa calidad es aparte de eso veré cómo pongo el set de luces por ejemplo antes tenía uno aquí que me daba una sombra y esa desgracia a mí no me gustaba pero vamos a ver que seguimos haciendo no voy a ser tan intenso con lo que son las vidas reacciones como yo hacía anteriormente que que tiraba vídeo diario a veces todo un día a veces inter diario y así voy a ir más al paso con lo que son las vidas reacciones y también voy a intentar de no hacer tantas reacciones al público oa los artistas mexicanos la mayoría de mis suscriptores son mexicanos tengo como un 70% de suscriptores mexicanos y tengo como algunos 15 de eeuu y esos 15% también son mexicanos voy a intentar de reaccionar y apoyar lo que son los artistas de otro país se llama ese chile venezuela perú guatemala república dominicana y puerto rico hay mucho que no le gusta que yo reaccione a puerto rico pero hay que apoyarlo también y nada señor eso lo que vengo intentando de hacer ustedes saben que ahora mismo con esta pandemia mundial lo que es la escena del freestyle no se van a hacer eventos de freestyle pero yo veré si reaccionó a algunos freestyle que sean batallas épicas de ese tipo de cosas como en estos días que me acordé de una batalla de wos y arcano me acordé y fui la busqué y la observé y goce muchísimo en esa batalla donde 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 wos le dice como que arcano de que sabemos que eres gay eso es seguro pero eso no es nada estamos en el siglo 21 como para que como para que averiguar la sexualidad del boludo si sea gay o no siempre le rompen él esa batalla yo la busqué y goce muchísimo con ella ahora que recuerdo también hubieron suscriptores o artistas y nuevos talentos que me tiraron me mandaron bien y me mandaron gmail queriendo promocionarse en mi página pero yo le decía que no podía promocionar la página es decir obviamente perdí dinero de la promoción del negocio que normalmente yo siempre hago pero le dije que no estaba subiendo contenido que no podía hacerle la promoción ellos querían como que era que les hubiera contenido a mí a mi canal de youtube pero yo no lo acepté porque para yo aceptar una promoción yo tengo que tener el canal activo como no estaba haciendo música no estaba haciendo vídeo es mejor no no tener ese ese compromiso de esa promoción de porque yo tiene 10 vídeos de reacciones a ello vuelvo de nuevo con lo que son las promociones recuerden ser de seguirme en las redes sociales lo voy a dejar en mi descripción en lo que sea instagram twitter facebook así que ya ustedes saben seguirme aquí a mí